Y que difícil se me hace verte, tan solo en fotos sin poder tocarte Esperando el día de poder tenerte, entre mis brazos y acariciarte Uuuu, dime que hago con tanto frío, cuando en mi cama ya tu no estas Pero que mas da, tanta distancia no se para Pero si aqui estuvieras conmigo, yo te daria todo princesa Todo fuera diferente contigo, dejo la puerta abierta por si regresas Pero si aqui estuvieras conmigo, yo te daria todo princesa Todo fuera diferente contigo, dejo la puerta abierta por si regresas Ya son las 4 de la madrugada y sigo aqui en mi cama dando vueltas Buscando una solución posible que me quite el dolor en el alma Y es que tenerte tan lejos sigue debilitandome El corazón, mi fuerza se acaba no amor Y no se que sera lo mejor Na na na, na na na, na na na, no se si rendirme o seguir esperándote Na na na, na 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 na, tu solo recuerda que Que si aqui estuvieras conmigo, yo te daria todo princesa Que todo fuera diferente contigo Dejo la puerta abierta por si regresas Pero si aquí estuvieras conmigo Yo te daría todo princesa Que todo fuera diferente contigo Dejo la puerta abierta por si regresas A veces quisiera agarrarte de la mano y salir a caminar Tener una vida normal Que estés aquí conmigo y poderte abrazar Cierro los ojos y rápido empiezo a soñar Pero despierto y aquí no estás tú Tantos sentimientos que ya yo no sé Me estoy volviendo loco, poquito a poco Pensando en ti, mujer Que encima de mí estoy sintiéndote Que estoy tocando ti, besándote Subte el pelo a medianoche Y que te acuerdes en mis brazos Pa' seguir acariciándote No sé si rendirme o seguir esperándote Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Pero si aquí estuvieras conmigo, yo te daría todo, princesa Si todo fuera diferente contigo, dejo la puerta abierta por si regresas Pero si aquí estuvieras conmigo, yo te daría todo, princesa Si todo fuera diferente contigo, dejo la puerta abierta por si regresas Bebecita, aquí te sigo esperando Eloy, ya tú sabes quien yo soy Neo Nasa, Edu, The Music Party, educando la competencia Little Genius, el pequeño, I-Rex, el comienzo